¿Cuál es la idea de dejar las cosas a medias? Porque ya casi, bueno, no, no, me faltaban cinco niveles para los, bueno, para los no X, me faltaban cinco niveles y me dijo, no, pues ya tú síguelo haciéndolo a tu ritmo y vas a, ya en algún momento lo tienes que acabar. Y al final es eso, ¿no? Que no es tanto, o sea, que no es tanto de represalia, sino como que tienes que siempre intentar acabarlo. O sea, siempre me dijo que las cosas no hay que dejarlas a medias y si ya avanzaste un buen pedazo, pues tienes que lograr terminarlo, que te tardes más, aunque te cueste el trabajo, siempre la idea es, bueno, no intentar, la idea es terminar todo lo que empiezas. Entonces era eso, más como ese discurso, que siempre hay que acabar lo que empiezas en vez de estarme apresurando o cosas así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!